Por los medios de comunicación nos hemos enterado que se rescindió el contrato, o sea que no sabemos ahora qué va a pasar con esta obra, porque está todo parado desde hace dos años que estamos padeciendo esta obra, porque esa es la palabra, padeciendo esta obra. Realmente no sabemos en qué va a quedar esto. Hicieron, en esta zona donde estamos, bueno, hicieron un pedazo, una cuadra de asfalto, que era donde tenían asfalto. Para el otro sector no hicieron nada, no hay sanjeo, no hicieron... La gente presentó expedientes en municipalidad, porque, por ejemplo, hay gente que tenía los dormitorios al frente, tuvieron que cambiarse al fondo, porque se le levantaron todos los pisos, se le cayeron los tapiales del frente, bueno, lo de los pozos negros ya lo arreglaron, pero no hay respuesta a nada. En las entradas a las casas, cada vecino se tuvo que gastar y comprar tubos y comprar escombro para poder entrar a sus propias casas. ¿Se va a la empresa y qué queda ahora? ¿Qué dejan? Queda el desastre, porque no tenemos, ya te digo, no hay arreglos, no hay un zanjeo, por lo menos antes había un zanjeo, bueno, tenía una zanja, tenía una cierta orden. Acá la zanja quedó todo abierta, no podemos ni siquiera pasar una máquina para cortar yuyo, porque está todo desnivelado, no quedó vereda, no quedó un árbol. Hay sectores que se llevaron todos los árboles, estos días de calor, terrible, y les digo que en el obrador se les secaron por lo menos 100 árboles que tenían para reemplazar. Los sacaron ahora, pero todos secos ahí en el obrador. ¿El desagüe funciona, María? ¿Está funcionando? Y aparentemente sí, lo que pasa es que el desagüe, desde el camino viejo que se hizo hasta Blasparera, está completo, digamos la parte del desagüe, evidentemente está completo, no sabemos. Después del tramo hacia Blasparera no lo atravesaron, o sea que ahí quedó. Y después hicieron dos cuadras, dos cuadras no, una cuadra sí, una cuadra no, o sea que en realidad no está funcionando como corresponde. Así estamos, acá nadie se hace responsable de nada. Millones de pesos, millones de pesos gastados en una obra que no sé, que era inconclusa. Yo espero que, bueno, los nuevos, realmente va a ser el peso, los nuevos gobernantes van a tener que resolver qué hacen, porque no nos pueden dejar en estas condiciones. Vivimos como los chanchos, esa es la palabra.